Hola, te recuerdo que puedes ser miembro del canal, he actualizado los niveles y ahora cuentan con diferentes precios con el fin de hacerlo más accesible. Y tranquilo o tranquila, si no puedes apoyarme de esa forma, lo haces de igual manera viendo los videos, compartiéndolos y dándoles like, que eso de verdad ya ayuda muchísimo. Sean bienvenidos nuevamente al canal, yo soy Jesus Guixto y el día de hoy vamos a hablar de un tema que hoy en día, el hablar del fin del mundo, del apocalipsis mismo, está muy normalizado. Ya que hay varias series, películas, notas que nos hablan de cómo algún día el mundo llegaría a su final. Con una destrucción masiva, un meteoro gigante, plagas, devastaciones, etc, 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 etc de cosas. Pero, hoy estoy aquí para hablarte de 7 animes con temática apocalíptica o simplemente animes donde ocurre un apocalipsis. Hay que aclarar que hay situaciones apocalípticas, así que algunos de los animes son catalogados como post-apocalípticos, donde la temática del título no se pierde, es decir, el título del video no hay pérdida de lo que se va a hablar con el contenido. Entonces, sin nada más que decir, pasemos a ver 7 animes donde ocurre un apocalipsis. ¡Suscríbete al canal! Tideline Blue La trama de Tideline Blue se establece después de un desastre ambiental, más tarde llamado The Hammer of Eden. Se ha sumergido el 90% de la tierra bajo el agua y tomado 6 millones de vidas a causa de ello. La serie comienza 14 años después de ese evento con los nuevos países y el resto está reunido en el nuevo Naciones Unidas. Sin embargo, Gould, un renegado submarino capitán, desea utilizar la fuerza militar para crear la paz en el nuevo orden mundial. Mientras que a hoy, el secretario general de la nueva ONU, por así decirlo, desea utilizar la diplomacia. El conflicto se genera a partir de aquí y vemos como ambos personajes buscan defender lo que piensan y no planean retroceder ni un centímetro de sus ideales. Planet Survival La historia de Planet Survival se ubica en el siglo XXII, donde la antigravedad y la tecnología de viajes a la velocidad de la luz hacen posible la exploración espacial. Pero debido a problemas de placas tectónicas y al enorme daño ambiental que ha recibido el planeta, la Tierra tan solo existe en los libros de historia, es decir, aquí ya no hay planeta Tierra. Vivir en ella es prácticamente imposible. En su lugar, los humanos viven en colonias espaciales, en satélites y en planetas cercanos. Guilty Crown La historia de Guilty Crown empieza en el año 2029, cuando un virus extraterrestre llamado Apocalipsis se extiende y hunde a todo Japón en un estado de caos conocido como Lost Christmas o la Navidad perdida aquí en Latinoamérica. Después de esa tragedia, una organización internacional conocida como GHQ, el Cuartel General, interviene aplicando la ley marcial y restaura el orden a Japón, esto a costa de su independencia. Diez años más tarde, en el 2039, Shu Omao, joven estudiante de 17 años, conoce a Inori Yuzuriha, la vocalista de Egoist. En ese encuentro, Shu descubre que Inori es miembro de los Undertakers, un grupo de resistencia el cual tiene por objetivo liberar a Japón del control que posee GHQ actualmente. Shu empieza a tomar parte en las acciones de los Undertakers cuando obtiene accidentalmente el poder del rey. Esta marca le otorga el poder de materializar el corazón de las personas en armas y utilizarlas a voluntad. No lo dudes, ve Guilty Crown en estos días. Ergo Proxy La historia transcurre en una ciudad llamada Rondiu, construida para proteger a sus habitantes del ambiente devastador en el cual el planeta Tierra ha caído. Allí, los hombres, considerados ciudadanos modelo, y Autorrips conviven en paz bajo un sistema completamente administrativo. Tal utopía se ve afectada por una serie de asesinatos cometidos por Autorrips, fuera de control infectados con el virus Cogito. Lo cual pone en peligro el delicado equilibrio del orden social. Mientras tanto, tras bastidores, el gobierno dirige experimentos ocultos de una forma humanoide llamada Proxy, la cual se cree que tiene la llave para la supervivencia de la especie humana. Algo como Yo Robot, pero en anime. Nada, no es cierto. Ergo Proxy tiene muy buena trama y es un anime que personalmente te recomiendo al 100%. Ima, Shokoniruboku. Now and then, here and there. Un día normal, mientras Shu caminaba hacia su casa de la escuela, conoce a una chica que es atacada por unos misteriosos seres mecanizados y una mujer violenta. En su intento de protegerla, ambos terminan siendo transportados a un mundo distópico y militarizado. Lararu, la chica que conoce, tiene el poder de controlar el agua, ya que lleva un colgante con una enorme cantidad de líquido contenido dentro de una pequeña perla. El agua es un bien preciado en el mundo debido a la escasez. Shu se encuentra atrapado y es frecuentemente interrogado por un dictador llamado Hamdo. Además, el joven conoce a una chica llamada Sara, quien fue capturada por los subordinados de Hamdo, creyendo que era Lararu. Shu termina uniéndose a una especie de ejército formado por niños quienes asedian villas y pueblos en busca de más niños para agregar a su ejército. Aclarando un poco, el anime es un poco subido de tono en ese sentido, o sea, en todo sentido. Entonces no es para cualquier persona, pues tiene temas muy crudos a tratar y obviamente es un anime clásico de hace ya un buen tiempo, pero que siempre es bueno recordar. Kamisama no Inai Nichiyoubi o Sunday Without God Kamisama no Inai Nichiyoubi, me cuesta un chingo decir ese nombre y créanme que lo dije a la primera, eh. Nos cuenta la historia de un mundo que tras haber sido creado fue abandonado por Dios un domingo. Nadie nace y nadie muere en él. La única forma en que los humanos pueden encontrar la paz eterna en este mundo tan desolado es si uno de los llamados protectores de tumbas pone fin a su vida. Ahí una joven protectora de 12 años cambia su destino al encontrarse con Humpty Humbert, un hombre de ojos rojos y pelo plateado, quien extermina a todos los habitantes de su aldea. Aquí se embarcará en un extraño viaje con Humpty, pensando que tal vez este hombre podría ser su padre. Lo sé, lo sé, lo sé. Solo con escuchar la trama o la sinopsis que te acabo de decir, estás atraído o atraída hacia este anime. No lo dudes, míralo y comenta qué te ha parecido. Antes de pasar al primer lugar, veamos unas menciones honoríficas, es decir, que aquí hay animes muy conocidos y es por eso que están en las menciones. No porque no merecían estar en el top, sino porque son más conocidos que la mayoría de los que coloqué en dicho top. High School of the Dead King of Thor Cowboy Bebop Tengan top en guren lagar Shingeki no Kyoji Desert Punk Desert Punk es un anime basado en un mundo destruido a causa de una guerra a escala mundial. La civilización del año 3000, aproximadamente, que vivía en la era de la oscuridad, finaliza con una guerra nuclear que altera al mundo y convierte a la mayoría del planeta Tierra en un inmenso desierto. El protagonista, Kanta Mizuno, conocido como el rebelde del desierto o Desert Punk, vive en el desierto de Kanto ubicado en lo que antiguamente era Japón, como un mercenario a sueldo. Su fama se debe a que siempre termina sus trabajos y que usa distintas habilidades, en su mayoría algo caseras, pero logra derrotar a sus enemigos que es el objetivo principal. Un anime 100% recomendado de ver y créanme en lo personal fue el que más me llamó la atención y es por eso que se encuentra en el lugar número uno. Bien, tú quizá tienes algún otro anime que me faltó agregar a la lista, recuerda comentarlo aquí abajo en la descripción del video, bueno no, en la caja de comentarios, para que lo tome en cuenta en un posible video futuro. Si quieres más videos como este, donde te recomiendo animes de cualquier cosa, puedes comentarlo también en la caja de comentarios y puedes dejarme alguna sugerencia para subirla en próximos días, semanas o cuando se me ocurra y que me den ganas de subirlo. Entonces, espero el video te haya gustado, si es así por favor dale like, suscríbete y compártelo con tus amigos que me estarías ayudando muchísimo. Aquí abajo te dejo todas mis redes sociales para que vayas y me sigas, para que vayas y le des like y todo lo que se hace con respecto a las redes sociales. Sin nada más que decir, yo soy Jesus Gixo y como siempre digo en cada video, nos estamos viendo hasta la próxima. Bye. Chau.